Conoce la mochila Cruiser, la mochila más segura, liviana y cómoda. Diseñada exclusivamente por Clipstream, ofrece funcionalidad de mochila y maletín. Protege tus objetos valiosos con los bolsillos antirrobo y la villa de seguridad. Aprovecha la salida para audio y carga tus dispositivos con el puerto USB incorporado. Esta mochila está elaborada con nylon de excelente calidad, por eso ofrecemos una garantía de dos años. La tela y los cierres son repelentes al agua. Úsala como maletín cuando viajes para mayor comodidad. Cruza rápidamente los puestos de control o GSA gracias a los prácticos bolsillos para laptop y tableta.